por si ya no sabes qué preparar de desayuno te comparto seis ideas fáciles deliciosas bastante rendidoras que espero te sean bastante útiles yo soy jessy te doy la bienvenida a mi canal por favor déjame tu like y vamos a comenzar las primeras son tres opciones fáciles de grabs para eso necesitamos una tortilla de harina vamos a hacer un corte por la mitad y después mentalmente la dividimos en cuatro y aquí para la primera opción es ponerle carne molida ya preparada aguacate queso y algún aderezo como salsa por ejemplo de barbecue en un lado ahora esto lo vamos a estar doblando así como te muestro aquí y ya queda la primera opción para otra opción de grabs por si quieres prepararlo también podemos ocupar que huevito jamón tomate nuevamente queso y volvemos a hacer el doblez de esta manera y esta segunda opción también estaría casi lista ahora para una tercera opción de grabs casi parecida a la segunda jamón queso te recomiendo que sea del que gratine de esta carne molida ya preparada y lechuga la cantidad al gusto y volvemos a hacer los dobleces y estas son realmente opciones muy variables o sea le puedes poner lo que tú quieras eso sí después de que ya las armaste es necesario llevarlas a un comal o alguna sartén le ponemos un poquito de aceite vegetal nada más para que se doren y ahí las vamos a estar colocando lo que necesitamos es que se caliente bien la tortilla y que también el queso de preferencia pues que sea del que gratine para que a la hora de que hagamos el corte esto se haya fundido bastante bien después de unos dos minutos o de lo doradito que tú hayas decidido dejarlo pues estos grabs ya están listos ya los puedes partir y te quedan bastante buenos para la segunda opción estaremos preparando huevos pobres para lo cual vamos a necesitar unos dos jitomates o tomates rojos un trocito de cebolla la cantidad de huevos que tú consideres es decir unas dos dos o tres piezas por persona chilito jalapeño y frijolitos necesitamos llevar a cocinar los dos jitomates junto con el trozo de cebolla y una vez que ya estén listos vamos a llevar a licuar y vamos a reservar ahora nos vamos a la estufa donde pondremos una sartén antiadherente a flama de media a mínima y le ponemos un chorrito de aceite yo me voy a ayudar de esta brochita de silicón para distribuir muy bien por la base por si acaso porque aquí vamos a freír los huevos vamos a preparar los estrellados y una vez que ya el aceite se calentó vamos a cascar de uno en uno los huevos le podemos poner un poquito de sal si tú quieres puedes ponerle pimienta y ajo en polvo yo solamente le puse sal y cuando ya se cocinó casi toda la clara vamos con cuidado a darle la vuelta no te preocupes que si tu sartén es antiadherente posiblemente no se vaya a quedar pegado para esta preparación si necesitamos que la yema se encuentre cocinada así que una vez que ya pasaron a lo mejor un minuto y medio vamos a retirar la pieza de huevo y vamos a volver a cascar otro huevito para poder prepararlo así como hicimos estos vamos a hacer el resto de piezas que consideremos recuerda pueden ser de tres a dos piezas por persona y aquí les muestro ya los huevitos estrellados listos los cuales los he ido poniendo en un platito pues ahora vamos a hacer la siguiente preparación en una sartén amplia o en una cacerola vamos a poner un poco de aceite vegetal aquí la flama está a media puesto que enseguida vamos a vertir aquí ya cuando el aceite esté caliente lo que habíamos licuado y vamos a sazonar al gusto yo le pondré un poco de ajo en polvo si tú quieres y si en tu casa comen picante puedes poner a licuar también unos dos o tres chilitos jalapeños o serranos y te va a quedar esto súper delicioso en mi caso no lo puse así porque mis hormiguitas que son mis niñas no comen picoso ya que mezclamos todo muy bien pues es momento de dejar que suelte a hervor necesitamos que esté hirviendo de manera parejita y pues en ese lapso de tiempo en lo que hierve bien vamos a mezclar también muy bien ahora sí es momento de añadir los huevos de pieza en pieza los huevos que ya habíamos cocinado y que los habíamos hecho estrellados después de que ya agregamos todas las piezas de huevo aquí entonces vamos a comenzar a bañar las de esta deliciosa salsa lo que buscamos es que estos huevitos se impregnen del sabor tan delicioso y pues no se lleva ni un minuto desde que añadimos las piezas de huevo si tú quieres puedes dejar unos dos minutos para cerciorarte de que están bien impregnados de esta deliciosura pasado este tiempo podemos apagar la flama y ya está listo para poder disfrutar esta ricura yo acompañé con un poco de frijoles negros refritos encima le puse un poco más de queso fresco ahora sí a disfrutar y buen provecho para la tercera opción estaremos preparando una torta de huevo vamos a necesitar un jitomate cortado en rebanadas gruesas dos o tres huevos de acuerdo a la cantidad que tú consumas que eso ya sea para gratinar o fresco y jamón en un recipiente vamos a cascar los dos huevos vamos a condimentar le estaré poniendo un poco de ajo en polvo pimienta en polvo y sal enseguida con la ayuda de un tenedor vamos a revolver muy muy bien para que todos los ingredientes se combinen y una vez que la mezcla de huevos se mira así vamos a dejarla tantito de lado y nos vamos a la estufa en donde vamos a poner un sartén de preferencia que es un sartén chico y antiadherente pero para asegurarnos de que no se nos queme también es importante ponerle un poco de aceite vegetal y cuando este esté caliente vamos a acomodar las rodajas de tomate vamos a esperar a que se cocinen por espacio de unos 20 segundos y después vamos a darle la vuelta para que se sigan cocinando por el otro lado es importante mencionar que la flama debe de estar a mínimo ya que el sartén no se va a sobrecalentar y por lo tanto nuestros tomates o tomates como tú los conozcas no se nos van a quemar después de que ya tenemos los tomatitos que ya le dimos la vuelta vamos a vertir la mezcla de huevo nuevamente es importante aclararles que todo esto tiene que ser a flama mínima para que su cocción no sea más rápida y la parte de abajo quede quemada y en medio o arriba pues cruda vamos también a ponerles una tapadera para que cree vapor y así su cocción sea un poquito mejor después de algunos un minuto y media un máximo dos minutos vamos a quitar la tapa y así se tiene que mirar es momento de con cuidado y con la ayuda de una espátula darle la vuelta ahora es momento de ponerle las rebanadas de jamón que tú consideres de hecho yo le estaré poniendo unas tres rebanadas y enseguida el queso como lo rayé también se lo vamos a poner aquí encima en la cantidad que tú quieras incluso si no tienes de este queso que gratina puedes usar queso fresco o queso americano que es el queso amarillo nuevamente vamos a tapar y vamos a dejar aquí por espacio de un minuto y medio máximo dos y después miren esta ricura ya está lista para poder servirla con estas porciones que te di te alcanza para aproximadamente unas dos personas y ya puedes disfrutar bien a gusto de tu desayuno ahora para cuarta opción unos deliciosos chilaquiles vamos a comenzar poniendo cuatro piezas de jitomate cortadas por la mitad así como un trozo de cebolla y un diente de ajo con suficiente agua y vamos a llevar a que se cocinen ahora nos vamos a traer las tortillas estas por lo general son de las que ya sobran que quedaron incluso hasta recalentadas y que ya están muy duras bueno pues estas las vamos a aprovechar muy bien con estos deliciosos chilaquiles vamos a comenzar primero agrupándolas como se muestra aquí y después vamos a cortarlas en pequeños triángulos cortando primeramente por la mitad y después ya cortamos los triangulitos si tú quieres puedes partir en tres partes o en dos dependiendo qué tan grande quieras los que serán los futuros totopos esta manera de preparar estos chilaquiles en específico me la compartió mi suegra y nos encanta ahora ya que tenemos los fotos listos vamos a poner una sartén amplia con suficiente aceite y vamos a dejar que este se caliente vamos a notar que ya está listo cuando pongamos un triangulito de maíz y este comience a burbuquear es momento de comenzar a echar todos los triangulitos de preferencia de manera separada para que se puedan dorar mucho mejor y después de un tiempo vamos a darle la vuelta con la ayuda de una espátula o con unas pinzas para que se terminen de cocinar por el otro lado la ventaja de que es una tortilla fría una tortilla de días es que ya está previamente por así decir dura así que se cocina súper rápido y le da muy muy buena consistencia a estos totopos después de que ya se doraron por este lado vamos a retirarlas pero vamos a tener una cacerola amplia y vamos a escurrirle con mucho cuidado el exceso de aceite y vamos a estar poniendo los totopos aquí y es aquí en esta cacerola donde vamos a cocinar ya los chilaquiles donde vamos a montar prácticamente todo y en verdad no te preocupes no quedan grasosos te lo garantizo y bueno vamos a continuar preparando el resto de los totopos así con todas las tortillas que hayas encontrado en tu refri yo encontré alrededor de casi un kilo y mira este es el resultado y mientras estamos preparando esto también a la par se estaba cocinando el tomate el cual ya está en su punto suavecito apagamos y retiramos del fuego y vamos a llevar a licuar esto si te recomiendo que hayas cocinado los tomates con suficiente agua para que esto alcance muy bien para los chilaquiles si sientes que le hace falta un poquito más de tomate añádeselo también le vamos a poner opcionalmente un cubito de nor tomate también es importante echarle suficiente sal antes de llevarlo a licuar lo llevamos a licuar y ahora sí mientras que está esto vamos a poner a fuego medio la cacerola en donde hemos recolectado los totopos estos soltaron un poquito de aceite así que aquí mismo es donde vamos a guisar lo que acabamos de llevar a licuar vamos a vertir totalmente esto y aunque al principio se nota que está un poquito líquido no te preocupes que te garantizo que estos totopos sueltan pues lo de la masita cuando se remoja un poquito y ya se va a hacer un poco más espeso dejamos que suelte a hervir mientras revolvemos de manera envolvente para que no se nos vayan a desbaratar estos triángulos después de que ya rompió en hervor de manera uniforme entonces vamos a acomodarlos un poquito y vamos a añadirle queso el queso de tu preferencia siempre y cuando gratine y también puedes poner incluso queso fresco de que le ponemos el queso apagamos el fuego y si tú gustas puedes taparle pues para que se gratine deliciosamente el queso a poco no se te hace una opción súper deliciosa para aprovechar esas tortillas que probablemente ya no las tenías contempladas para taco puedes aprovechar esto sirviendo con frijolitos para algún desayuno e incluso para cena como quinta opción gorditas de chicharrón prensado lo primero que haré será una salsa aquí tengo ya cociendo tomates y chile al gusto y lo que los tomates se ponen blandos vámonos con el chicharrón prensado este viene así compacto así que hay que más que nada picarlo aunque realmente por ejemplo el mío pues como que le daba con el cuchillo y se desmoronaba prácticamente solo después de esto vamos a ponerlo ya en una sartén que ya está caliente y vamos a menearlo miren pareciera poquita cantidad pero realmente como viene deshidratado pues nos va a rendir bastante en lo que se dora un poco el chicharrón vamos a picar en cubos dos jitomates y un trozo de cebolla vamos a reservar estas verduras y checamos de nuevo el chicharrón miren vamos a estarlo meneando de manera constante para que no se nos vaya a quemar primero vamos a hacer que se dore y después cuando ya luzca así vamos a añadirle las verduras que acabamos de picar en cubitos también les quedaré poniendo un poco de ajo en polvo para mejor sabor meneamos y vamos a dejar que el tomate y la cebolla se hagan blanditos ya cuando luzca así entonces le vamos a añadir aproximadamente unas tres tazas de agua todavía no se le ha añadido nada de sal y esto es porque primero vamos a dejar a que el agua suelte hervor muchas veces el chicharrón sobre todo de este tipo ya viene muy salado así que vamos a checar sazón un poco más delante mientras en lo que hierve el agua vamos a estar revisando que se hidrate muy bien el chicharrón por eso es necesario menear de cuando en cuando y miren cómo se comienza a hacer hasta como que se comienza pues como se hidrata como que se hace más grande entonces esto aunque sea una pieza chiquita si te va a rendir bastantito sobre todo porque en este caso vamos a preparar gorditas pero no sólo las quiero hacer de chicharrón prensado también quiero hacer de frijolitos con queso aquí estoy rayando un poco de queso tipo panela también tengo acá unos frijolitos ya guisados y bien machacados en este caso son negros pero pueden ser los que tú quieras reservamos esto y nos vamos a la estufa nuevamente no le hemos añadido absolutamente nada más de agua porque necesitamos que se reduzca y que con esta misma agua se hidrate miren así es como se ve ya el chicharroncito le hizo falta sal así que se la añadimos meneamos muy bien y vamos a esperar como te digo a que se reduzca yo estoy como queriendo separar un poco el chicharrón porque pues venía prensado verdad en lo que se termina de reducir eso porque será relleno vamos a preparar la masa mira voy a estar siguiendo las instrucciones de esta masa esta es buenísima porque sobre todo esta presentación en maíz amarillo no necesita harina de trigo para que pues no se desbarate muchas veces se nos rompen las tortillas y es porque necesita un poco de harina de trigo para su elasticidad también añadir sal y me estaré llevando aproximadamente un litro de agua porque estoy amasando la mitad de el kilo o sea medio kilo verdad ya que quedó así blandita la masa de pues con esta consistencia vamos a estar tomando pequeñas bolitas ponemos en medio de dos hules y aquí tienes esta opción ya sea que tú hagas pues presión con una tabla de picar o con una prensa normal para tortillas y así te deben de quedar el tamaño va a depender pues de qué tan grande o tan chiquitas las quieras mira estas están un poquito más chicas que el tamaño de mi mano pero si te deben de quedar más o menos con este grosor ya tengo un comal calentando pero también podemos usar un sartén y le puse un poquito de aceite para evitar que se pegue más delante cualquier tortilla ponemos las tortillitas que más delante van a ser nuestras gorditas vamos a esperar a que las orillas pierdan humedad y después de esto vamos a darles la primera vuelta y mientras que se terminan de cocer por este otro lado llenamos nuestro comal miren así es como nos van quedando y vámonos con la primera que pusimos y vamos a checar que ya de ese lado que dejamos cocinando tenga unas pequitas naranjas y le damos la vuelta solamente llevan dos vueltas la primera que le damos después de unos 30 segundos de que la pusimos al comal y después de a lo mejor minuto y medio aproximadamente o dos minutos le damos la otra vuelta presionamos un poquito con cuidado si tú no puedes pues todavía darles la vuelta con la mano mira perfecto con una palita puedes hacerlo no te preocupes necesitamos que estas como que se inflen un poquito y se les haga esta pancita entonces con un cuchillo este lo humedecí un poquito vamos a cortar con mucho cuidado solamente es como que una partecita para que ahí podamos poner el relleno miren la cantidad del relleno que ustedes quieran si ustedes quieren de puro chicharrón tal vez de frijolitos con queso cuando es de frijoles con queso me gusta poner a gratinar el queso y así continuamos haciendo el resto de las gorditas y miren ya aquí están listas para disfrutar con esta salsita la que preparamos al inicio y miren buen provecho del medio kilo de masa me salieron 20 gorditas en mi familia somos dos adultos y dos pequeñitas así que pues nos alcanzó súper bien como sexta opción gorditas de huevo verde para lo cual necesitaremos chile jalapeño huevos y una cebollita el chile jalapeño casi no aporta picor pero sí un muy buen sabor y color también es súper sencillo poder conseguirlo en centroamérica y en sudamérica vamos a cortarlo a lo largo justo por la mitad y vamos a retirarles las pepitas o las semillas también con la ayuda de un tenedor y justo cuando estén así vamos a llevarlos a la licuadora añadimos un poquito de agua que es aproximadamente un cuartito de taza licuamos muy bien por espacio de unos dos a tres minutos y reservamos por aparte nos vamos a traer ya la cebolla aquí la cantidad es al gusto también de ser posible sálvale por favor la raíz si es que no la vamos a ocupar toda ya que aparte no se hace fea y nos suelta la típica lechita que hace que nos lloren los ojos vamos a cortar en cubitos y vamos a reservarlos enseguida nos vamos a traer un recipiente amplio y aquí vamos a cascar las piezas de huevo que tú vayas a ocupar porque porque después sale un huevito de fresa y es súper desagradable ya tener la comida casi hecha y echar un huevito de esos que vienen con sangre así que para evitar esto de preferencia así hazlo en un recipiente amplio le pones la sal necesaria ya sabes una pizquita mezclas muy bien y reservas de aquí nos vamos a la estufa en donde ya tengo una sartén con un poco de aceite vegetal calentando vamos a poner a sofreír la cebolla esto solamente es cuestión de segundos que se ponga transparente añadimos el chilito que habíamos licuado y enseguida también vamos a añadir aquí el huevo que habíamos ya revuelto muy bien salamos puesto que no habíamos integrado ya sal en el chile y para que no quede pues simple le ponemos un poquitito de sal y a flama mínima vamos a esperar a que todo esto se cocine sin dejar de estar meneando de cuando en cuando para evitar que se pegue además de que así hacemos que la cocción sea de manera uniforme esta manera de preparar este huevito verde créeme que queda muchísimo mejor que preparando primero el huevo y después añadiendo le la salsa ya que el huevito se cocina en el juguito del chile y queda súper especial ya de aquí solamente queda en ti que tan jugosito lo quieres ya que va a ser para relleno de unas gorditas si tú quieres que se le evapore un poquito más el agua y que quede más consistente pues lo dejas más tiempo yo por mientras lo voy a dejar así y voy a apagar la flama ya de aquí bien podríamos calentar unas tortillitas que hayamos comprado y prepararnos unos tacos pero yo quiero preparar unas gorditas la receta va a estar apareciendo aquí en la pantalla es un enlace que te lleva a un vídeo sobre cómo hacer tortillas es prácticamente lo mismo solamente que yo quise usar este maíz amarillo de aquí solamente estoy batiendo muy muy bien la masa hasta que me quede con esta consistencia y pues vámonos a preparar las gorditas ya sea que tú tengas alguna prensa especial para ser gorditas y si no ahí te dejo otras opciones más o menos tiene un diámetro de unos 10 centímetros 10 u 11 centímetros y como puedes ver no es tan gruesa es más o menos del mismo grosor de una tortilla llevaremos a cocinar a un comal caliente y vamos a darle la primera vuelta cuando notemos que las orillas ya perdieron humedad pero el centro sigue todavía húmedo es momento de darle como les digo la primera vuelta puedes hacerlo con la mano y si no te animas puedes hacerlo con alguna espátula cualquiera de las dos formas te va a servir bastante para darle la segunda vuelta es cuando notes que la parte de abajo ya tiene manchitas coloradas y vas a notar que enseguida se infla esto es súper importante para unas buenas gorditas la sacamos cuando notes que ya la pancita tiene también coloradito y con la ayuda de un cuchillo abrimos por un ladito justo como se muestra aquí no es necesario abrirla completamente nos debe de quedar este espacio y aquí vamos a rellenar con el guiso del huevito verde en la cantidad que tú quieras si quieres también puedes guisar unos frijolitos y primero lo rellenas con frijoles y luego lea completas con huevito verde para que te rinda un poquito más y pues esto fue todo realmente espero que te hayan servido bastante estas opciones por favor déjame saber cuál es tu favorita gracias por tu apoyo nos vemos prontito si os permite en un siguiente vídeo bye